responsable de la plataforma comercial del Banco Nación para enterarnos un poco más acerca de este plan que ha presentado el Gobierno Nacional Procreauto. Claudio, buen día y gracias por recibirnos. Hola, que tengan muy buen día. Buen día a toda la audiencia. Bueno, Claudio, comentame, ¿cuándo recibieron la información acá en la sucursal de Rufino acerca de este plan? Bueno, esta línea tiene apenas una semana de vida y varias consultas de parte de nuestra clientela. Exactamente, no me acuerdo la fecha, pero fue alrededor del martes o miércoles la semana pasada cuando fue anunciado. Inmediatamente ya teníamos las características que se iban a dar de esta línea. ¿De qué se trata específicamente? Lo que hace el Banco Nación es financiarle a sus clientes para que puedan estos adquirir sus vehículos en concesionarios oficiales. Tenemos toda la lista de qué concesionarios son y son vehículos cero kilómetros todos. ¿Los requisitos a la hora de venir a pedir el plan acá a la sucursal? Esta línea está da para dos grupos importantes, dos características importantes. Para los clientes del banco, que son todos aquellos que cobran sus haberes en este banco, o los clientes directos, que bueno, tienen otras características, están un poco más vinculados, y todos aquellos clientes que suelen ser ocasionales o apenas tienen una caja de ahorro. Está abierto para todos tipos de clientes esta línea. O sea, los beneficiados pueden ser estas dos partes que me decían. Están abiertas para todos los clientes. Yo diferencio esto porque la tasa de interés va a ver una diferencia después en cada una de estas dos, de todos tipos de clientes. Es más baja en aquellos clientes, como decías vos, que pertenecen a Banco Nación. Claro, claro, es así. Los clientes que están vinculados con el banco, que tienen ya su cuenta, que trabajan cotidianamente con el banco, tienen unos puntitos menos en la tasa que el resto. Bueno, trayéndolo exclusivamente a lo local y hablando de Rufino, más o menos, ¿nos podés contar cuántas personas ya han preguntado? Y nosotros tenemos aproximadamente alrededor de 10 consultas diarias. Son varios los clientes que vienen a asesorarse, a preguntar sobre las características. Por ahí alcanzan sus recibitos para ver cuántos se le pueden más o menos alcanzar del monto. Y en este momento tenemos alrededor de 5 créditos ya otorgados. Ah, ya está. No otorgados, pero están avalados por el banco. El cliente tiene que ir a hacer su negocio con la concesionada. Claro. El banco le da la certeza de que si está todo bien, los negocios... Están habilitados. ¿Le gusta el autito? Claro. Pueden venir y van a tener ese dinero. Qué interesante que se pueda dar también, ¿no? Porque conocemos que ya han comprado, creo que es en Mendoza, y han recibido su primer auto. ¿Hasta cuándo va a estar disponible esto, Claudio? ¿Cuándo es la fecha que se termina? Porque sabemos que son algunos meses. Esta línea tiene vigencia hasta el 24 de septiembre. Ese es el día límite para que vengan a traer sus solicitudes de crédito. ¿Existe una lista donde se vean modelos de autos y además marcas? Sí, sí, sí. Tanto nosotros como todas las concesionarias oficiales tienen el modelo y el precio fijado para cada vehículo. ¿En cuánto se otorga este préstamo que se da? Si hoy la persona viene a consultar, bueno, ¿cuántos días le lleva a ustedes en su trabajo poder darle la noticia que está esperando el cliente? Bueno, obviamente es una línea de difusión masiva, tenemos varias consultas. Hemos hecho varias reuniones como para capacitar a todo el personal del Banco Nación para que pueda tanto asesorar a la gente como analizar su capacidad crediticia. Hoy por hoy tenemos una demora aproximada entre 24 y 48 horas a partir que el cliente trae sus antecedentes de análisis. Bueno. Para cerrar, Claudio, comentame si podés explicar además las tasas y las cuotas, cómo es el sistema para, bueno, que aquellos que son clientes o no del banco y estén interesados en consultar puedan hacerlo ya con un poquito más de conocimiento. Sí. Bueno, como te había dicho, estos dos grupos se diferencian básicamente por la tasa que van a tener. Aquellos clientes que trabajan con el banco periódicamente, como ya les había dicho, que tienen cuenta, que cobran sus saberes acá, tienen una tasa que será fija para los primeros 36 meses del 22%. A ese 22% la Secretaría de Transporte le bonifica 4 puntos y el banco, por pago en término, le bonifica 1 punto más. Por lo tanto, y como es la publicidad que todos conocemos, la tasa cierra en un 17% para este tipo de clientes. Y para el resto, arranca con el 24% y, bueno, la tasa cierra un 19%. Bueno. Claudio, te agradecemos mucho tu tiempo y darnos a conocer a los rufinenses un poquito más, conocer este Procreauto, cómo funciona en Rufino. Por favor, no hay nada que agradecer. Las puertas del Banco Nación están abiertas para todo aquello que quieran venir, consultar, asesorarse sobre la línea. Tenemos la lista de qué autos están disponibles y dónde pueden ir a asesorarse tanto por el auto.